Aquí está la salida inmediatamente, vocación demuestra velocidad Blacken, también adentro Dineway Sofie, ahí está en el centro Blacken a cabeza Dineway Sofie, afuera de vocación, después está corriendo Clete con Billy Pestaña último el Coran, la lucha por la punta Dineway Sofie, Blacken adentro, afuera de vocación Clete se acerca, después Billy Pestaña último el Coran en los 550. Ahí está Blacken adentro Dineway Sofie, evocación y afuera también Clete está buscando camino, Blacken Dineway Sofie, Clete evocación, trata de acercarse Billy Pestaña, aquí en los derechos Dineway Sofie en la parte interior Blacken por fuera, está avanzando Clete, Dineway Sofie en el comando Clete busca camino afuera, ahí está Dineway Sofie y Clete va presionando Clete allá afuera, Clete domina Willy Sofie adentro, avanza Billy Pestaña gana Clete, en el segundo lugar ahí el final se mete Coran estrechamente allí con adentro Dineway Sofie junto allí con el ejemplar Billy Pestaña.